hola amigos saludos y bienvenidos otro día más como sabéis que ya cerca la navidad hoy os traigo una receta de polvorones que es un escándalo muy fáciles de hacer con muy pocos ingredientes atentos comenzamos en una sartén a fuego medio ponemos la harina y vamos removiendo poco a poco hasta que coja el color doradito y ya lo tenemos listo apagamos el fuego lo dejamos que se enfríe en otra sartén ponemos almendras en los tostamos y cuando están doraditas apagamos el fuego y la dejamos enfriar completamente las ponemos en la picadora la tapamos y le damos caña las ponemos non ball añadimos harina azúcar glass canela molida y mantequilla a temperatura ambiente nos lavamos las manos y lo mezclamos una vez está compacta la ponemos en film transparente la presionamos y le damos forma alargada los ingredientes y las cantidades que estoy utilizando la podéis encontrar la cajita descripción o al final del vídeo la envolvemos y la llevamos al frigorífico durante una hora pasado el tiempo quitamos film transparente con un cuchillo la marcamos y así nos saldrán iguales más o menos la cortamos en rodajas y así vamos dando forma a los polvorones al estar frías nos ayudará para que no se rompan y se corten fácilmente los colocamos en la bandeja de horno fondemos un poquito de mantequilla y los pintamos y así cogerán un color muy bonito y con sísamo lo decoramos una vez lo tenemos todo listo y lo llevamos al horno previamente calentado a 190 grados durante 10 minutos pasado el tiempo y esto ya huele oh qué buena pinta la sacamos del horno y la dejamos enfriar no sé si voy a poder aguantar no sé si voy a poder aguantar no coger o no porque me llega un olor espectacular fijaos que pinta y qué color doradito es un escándalo os aconsejo que la hagáis porque es muy fácil y están súper ricas y son típicas para estas fiestas que vienen y ahora os voy a mostrar cómo quedan por dentro fijaos qué textura si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarán a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao